Hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Chicos y chicas, señores y señores, hoy hablamos sobre los negocios en Internet y la forma de hacer adecuadamente los negocios en Internet. ¿Quién quiere aprender un poquito de esto? La nueva era de los negocios. La realidad es que las cosas han cambiado demasiado. Este es un libro escrito por Stephen Dorio, 12 formas en que la tecnología está cambiando las ventas y el mercadeo. Pero te voy a hablar de hecho no solo de cómo está cambiando las ventas y el mercadeo, sino cómo está cambiando literalmente el mismo negocio en Internet que tú conocías hace 5 años. Hoy en día es obsoleto. El negocio en Internet que tú puedas conocer hoy en 5 años más va a ser obsoleto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo haces para lidiar con eso? Uno de mis mentores dice, por ejemplo, que pasó años, años, unos 5 años, tratando de descubrir cómo era que Twitter funcionaba y literalmente le respondía a las personas uno a uno. Hacía un montón de cosas para poder tener alta interacción con la gente en su Twitter. Y logró llegar a un tremendo resultado y de pronto, luego de 5 años, se da cuenta que Twitter desaparece y ya no lo usan más. Así está el día de hoy. Literalmente ya nadie usa Twitter o muy pocas personas lo usan. Entonces, él dice, ¿qué podía hacer yo en aquel momento? ¿Podía llorar porque no había pasado 5 años descubriendo Twitter y dejó de funcionar? ¿O podía ponerme a buscar otra cosa y otra cosa y otra cosa hasta que encontré el resultado? Esto es un poquito de psicología, la verdad, empezando la transmisión de hoy. Porque esta psicología nos dice que no debes rendirte y más bien debes buscar. Que cualquier persona que se hace víctima de la situación y dice, no, ¿por qué el Internet está cambiando? No, ¿por qué es tan difícil hacer negocios? Pues no tiene ningún resultado. Si por el contrario, tú sigues y sigues y sigues, es lo único que puedes hacer. Yo lo he dicho muchísimas veces, mientras estás en el infierno sigue avanzando, cuando tienes problemas, cuando tienes situaciones complicadas, tienes que seguir con más fuerza y con más empuje, con más energía, porque no hay de otra. Las personas que empujan en el momento en el que tienen complicaciones salen de ese problema. Las personas que se retraen en el momento en el que tienen complicaciones, pues bueno, se hacen cada vez más pequeñas, más pobres, más mediocres, etc. Entonces, señores, cuando tengan problemas, empujen más, porque es la única opción de salir de ese problema. ¿Qué tiene que ver todo esto con el libro de hoy, que es Beyond E, o sea, más allá de la era de la Internet? Es que los negocios cambian todo el tiempo. Ese es el mensaje más importante que tienes que aprenderte. Antes, cada negocio se tardaba 10, 20, 50 años en cambiar. Cada negocio se podía tardar literalmente 50 años. La radio, por ejemplo, en que fuera vencida por la televisión, se tardó probablemente 40 años. La televisión, en que fuera vencida, por ejemplo, por el Internet, seguramente se habrá tardado 50 años más. Ahora, el Internet, para que fuera vencido, por ejemplo, por las redes sociales, puede ser que haya tomado 20 años. Y el email marketing, para que fuera vencido por las redes sociales, puede ser que haya tomado 10 años. Y así, por ejemplo, Twitter, para que desapareciera, se tardó como 10 años o 5 años, literalmente, para que lo venciera Facebook. Por ejemplo, MySpace, había un montón de páginas antes que hoy en día ya no existen. Snapchat, páginas que funcionan un 3 meses, se hacen famosas, se hacen millonarios y desaparecen, literalmente. Instagram, venció a Facebook. Hoy en día, Instagram es una herramienta que tiene más alcance que Facebook. Puedes hacer que más personas vean tu publicidad que en Facebook. Se tomó dos años, seguramente, Instagram. Creo que tiene como 5 años de existir. Imagínate, entonces, qué locura es esta. Qué locura es esta. Y qué es lo único que puedes hacer. Mantenerte ahí al tanto. Buscar nuevas maneras de hacer negocios. Actualizarte todo el tiempo. Si antes tú decías, bueno, voy a comprar un curso para aprender cómo, y podías pasar 3, 4, 5 años sin actualizarte, hoy en día ya no puedes hacer eso. Hoy cada 3, 4 meses te tienes que volver a actualizar sobre la misma información. ¿Por qué? Porque si no te actualizas, literalmente desapareces. Si no te actualizas en un año, tú ya eres una persona que no sabe nada de negocios en Internet. Saludos, dice Emprende. Estoy logrando esta meta de 30 días. Felicitaciones. Mándame un mensaje para verla. Buenas noches, Adriana. ¿Cómo estás? Entonces, fíjate. Vas a necesitar eso definitivamente. Hacer una actualización constante. Si quieres, te voy a ver resultados. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando inicié mi negocio, lo que estaba en mayor auge era el email marketing. Yo llegué a tener unas 250 mil personas en mis correos electrónicos. Y wow, literalmente era increíble estas 250 mil personas, lo que podían producirme en cuanto a resultados, ingresos, etc. Y después de eso dejó de funcionar el email marketing tan bien como funcionaba hace 5 años, tal vez, 7 años. Y empezaron a funcionar cosas como los videos, como YouTube, como el Facebook, como el Instagram. Y literalmente, ¿qué te puedo decir? Yo de tener 250 mil suscriptores, hoy en día tengo como 15 mil. ¿Por qué? Porque ya no sirve de tanto, solo tengo a la gente más calificada. ¿Y qué sí sirve? Sí sirven las redes sociales, sí sirven los robots de Facebook, sí sirve WhatsApp. Pero hay que saberlo utilizar adecuadamente. Yo me trasladé a utilizar Facebook, WhatsApp, redes sociales, robots de Facebook y ManyChat. Y hoy en día, pues, tenemos más de 25 mil personas en diferentes ManyChat, más de 4 millones en las fanpages, etc. Y es tremendamente alegre ver tanta gente moviéndose y moviéndose y moviéndose. Pero, de hecho, nuestro mayor problema es atender a tanta gente por medio de WhatsApp, por medio de correo, por medio de la fanpage, por medio de Instagram. Tenemos todos los días decenas y decenas de personas preguntando por los productos. Así que aquí llegamos a una nueva etapa. Y es que, como antes era correo electrónico, tú le mandabas mensajes genéricos a todo el mundo y punto. Hoy en día son las redes sociales, los robots de Facebook y WhatsApp. Nuestro mayor reto o problema es literalmente atender a tanta gente. Para muchos, su problema es generar personas que compren sus productos. Para mí es atender a tantas personas para encontrar a las personas que sí quieren comprar. Entonces, fíjate, uno de mis vendedores, por ejemplo, pasa atendiendo a 100 personas y de las 100 nadie quería comprar. Puede ser que solo una quería comprar. ¿Por qué? Porque las demás estaban preguntando por una cosa, por otra, por otra, y a las otras el seguimiento, etc. El mayor reto entonces es encontrar a esas personas que sí están calificadas, que sí quieren comprar y que son buenos clientes. Para eso hay nuevas metodologías también para encontrar a quienes sí son clientes. Lo cual pudiera ser un formulario de Google Docs. Lo cual pudiera ser una publicidad más grande en vez de pequeña y corta. Lo cual pudiera ser una llamada telefónica. Lo cual pudiera ser un reporte escrito porque la gente ya no lee, etc. Lo cual pudiera ser que te llenen un documento, etc., etc., etc. Entonces, señores, si de verdad quieren tener tremendos resultados, no se rindan en frente de los problemas y los cambios del Internet. Más bien, actualícense. Actualícensele y pregúntenle a toda la gente que sabe al respecto del tema. Como ustedes saben, nosotros tenemos muchísima experiencia con ventas por Internet, email marketing, redes sociales, publicidad, etc. Así que si tú tienes un negocio y quieres vender más, contáctanos porque te ayudamos. No importa si vendes infoproductos, te podemos ayudar a vender más. Si eres afiliado, te podemos ayudar a vender más. Si haces multinivel, te podemos ayudar a crear tu marca, a organizar tu negocio, a traer prospectos. Si tienes un negocio presencial, también te podemos ayudar a desarrollar tu marca, a hacer mejor marketing, a traer prospectos, etc., etc., etc. Me encanta el servicio que estamos haciendo para gente de Network Marketing, para empresas, para emprendedores, para empresarios, porque está ayudando a muchas personas a que tengan grandes, grandes negocios en Internet. Ese es el mensaje de hoy. Muy buen libro, de verdad recomendado. Dale a compartir para que lleguemos a más personas. Déjame tu comentario. Esto es el Club de la Mente, mi reto por ver mil libros en mil días. Un abrazo. Hasta la próxima.